Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este salón de plenos del Ayuntamiento de Calanda para dar origen al pleno de carácter ordinario de este mes de marzo. Con fecha de 7 de marzo, siendo las 7 horas de la tarde, procedemos a su comienzo. En primer lugar, excusar al concejal del Grupo Socialista, al señor José Ángel Galve, que por motivos personales no puede asistir, así como agradecer a quienes nos acompañan hoy, aquí físicamente en el pleno y también quienes nos ven a través de los medios de comunicación de la comarca. Pasaríamos al primer punto del orden del día, aprobación del acta del pleno ordinario de 1 de febrero de 2024. ¿Alguna aclaración? Nada. Pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el primer punto del orden del día. El segundo punto dice la aprobación del acta del pleno extraordinario de 12 de febrero de 2024. ¿También alguna aportación? No. Pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el segundo punto del orden del día. El tercer punto dice aprobar la licencia especial de construcción en suelo no urbanizable expediente 1328-2023. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Buenas tardes. A la vista de los siguientes antecedentes solicitud del interesado, provincia de alcaldía, informe de secretaría, informe de los servicios técnicos, anuncio en el boletín oficial de Aragón, certificado de secretaría sobre alegaciones presentadas, informe de propuesta de secretaría e informe favorable de la Comisión de Urbanismo, examinada la documentación que acompaña, visto el informe de secretaría y de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Urbanismo de Aragón y con el artículo 21.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, a propuesta de la Comisión de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, de 7 de marzo de 2024, se propone el siguiente acuerdo. Conceder la autorización especial a David González Santano con las siguientes características. Tipo de actuación, rehabilitación de edificio rural. Objeto, autorización especial en suelo no urbanizable genérico. Localización, avenida Autonomía Aragonesa. Tipo rústico y titular David González Santano. Y de acuerdo con las siguientes determinaciones. Estimando que la mejor ubicación para el mismo es en suelo no urbanizable genérico, atendiendo a su interés público y a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos. Segundo punto, notificar al interesado la presente resolución con indicación de los recursos pertinentes. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, pues bien, lo que nos acaba de comentar simplemente la secretaria de este ayuntamiento es que por parte de un vecino de la localidad se ha solicitado la rehabilitación de un edificio que se encuentra en un suelo de carácter no urbanizable y que por los condicionantes del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Calanda pues se puede ejecutar, se puede realizar. Por tanto, lo que venimos aquí es a dar trámite administrativo para que esta persona del municipio, que este vecino, pues pueda, como digo, rehabilitar un edificio que ya está y que ha solicitado una licencia de rehabilitación del mismo. Así que pasaríamos a la votación. Bueno, votos en contra, abstenciones, votos a favor. Pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el tercer punto del orden del día. El cuarto punto dice aprobar el convenio de cesión de uso de infraestructuras de telecomunicaciones expediente 14 barra 2023. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Visto que con fecha 12 de enero de 2023, por providencia de alcaldía, se argumentaba la necesidad de desuscribir el convenio que se adjunta y cuya finalidad es la cesión de uso a retevisión de infraestructuras de telecomunicaciones propiedad del Ayuntamiento de forma única y exclusiva para la prestación de la difusión de televisión, visto el borrador del convenio adjunto al expediente y la memoria justificativa del mismo, visto que con fecha 12 de enero de 2023 se emitió informe de secretaría sobre el procedimiento a seguir y la propuesta de resolución, visto el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de fecha 7 de marzo de 2024, se propone el siguiente acuerdo. Primero, que se proceda a suscribir el texto inicial del convenio con retevisión. Segundo, someter el texto inicial del convenio a información pública mediante anuncio publicado en el boletín oficial de la provincia durante 20 días y en el tablón de dictos del Ayuntamiento, a los efectos de que se produzcan las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. Tercero, que los servicios técnicos informen sobre las alegaciones presentadas. Cuarto, que una vez recibido el informe se remita el expediente a secretaría para la emisión de informe propuesta. Y quinto, que se someta a votación por el pleno para su aprobación definitiva. Pues muchas gracias. ¿Alguna aportación? No. Bueno, pues simplemente, así para que a grosso modo tengamos una idea de lo que concierne a este cuarto punto del orden del día, es que por parte de Retevisión, que es la empresa que se dedica a dar señal de televisión, propiamente dicho, a todos los municipios, se nos solicita a este Ayuntamiento una cesión de un espacio muy pequeño para la construcción de un pequeño edificio en la parte de Santa Bárbara, en la cual ellos ya tienen sus servicios de señal para emitir a través de nuestras televisiones. Y como todos he sabido, ha habido una situación en este Ayuntamiento, en este municipio, en Calanda, pero también en Alcoriza, en Andorra, otros muchos municipios, en los que últimamente ha habido una mala señal de televisión y no se ha podido visualizar. Por eso, por parte de Retevisión, en este caso, lo que nos solicitan es un espacio, que le cedamos un espacio para que ellos ejecuten un mínimo edificio, para ello incluir todas las instalaciones, todos los sistemas nuevos, de nueva generación, para que al final la televisión la podamos ver a través de HD, que ya se informó hace un tiempo por este Ayuntamiento. Y, pues bueno, también es bienvenido que al final una empresa decida instalar este servicio de mandos aquí en Calanda y no lo haga en otra localidad. Por tanto, yo creo que es una buena noticia, que esperamos que por fin y definitivamente la señal de televisión nos llegue a nuestras casas como tiene que ser debido. Así que, sin más, pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el cuarto punto del orden del día. El quinto punto dice aprobar el convenio de colaboración suscrito entre Enel Green Power España y Ayuntamiento de Calanda para actuaciones de fomento del autoconsumo dentro del proyecto Nudo Mudéjar Transición Justa, expediente 129-2024. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Visto que con fecha 4 de marzo de 2024, por provincia de Alcaldía, se argumentaba la necesidad de suscribir el convenio que se adjunta y cuya finalidad es la instalación de autoconsumo fotovoltaico en suelo urbano y formación de autoconsumos compartidos en el término municipal de Calanda, en relación al concurso de transición justa de Enel Green Power, resultó adjudicatario de 1.202 megavatios disponibles para la instalación de proyectos fotovoltaicos y eólicos, visto el borrador del convenio adjunto al expediente y memoria justificativa del mismo, visto que con fecha 4 de marzo de 2024 se emitió informe jurídico en el ejercicio de la función de asesoramiento legal preceptivo, comprobándose la viabilidad y legalidad del proyecto propuesto, de acuerdo con la normativa que resulte a la aplicación, visto que con fecha 4 de marzo de 2024 se emitió informe de secretaría sobre el procedimiento a seguir y la propuesta de resolución, visto el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda de fecha 7 de marzo de 2024, se propone el siguiente acuerdo. Primero, que se proceda a suscribir el texto inicial del convenio con Enel Green Power España. Segundo, someter el texto inicial del convenio a información pública mediante anuncio publicado en el boletín de la provincia durante 20 días. En el tablón de dictos del Ayuntamiento, a efectos de que se produzcan las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, está la disposición de los interesados en la serie electrónica del Ayuntamiento. Tercero, que los servicios técnicos informen sobre las alegaciones presentadas. Cuarto, que una vez recibido el informe, se imita informe propuesta de secretaría. Y quinto, que se someta a votación por el Pleno para su aprobación definitiva. Pues muchas gracias. ¿Alguna aportación? Sí, bueno, pues bien, como aquí se ha dicho, estamos hablando de un convenio de colaboración en la que este ayuntamiento pues iba ya trabajando muchísimo tiempo. Ya ha venido realizando concretamente dos reuniones con la población de Calanda, que va a haber muchas más, puesto que en esas dos primeras reuniones lo que hemos podido comprobar es, pues bueno, lo que ya todos conocemos, es la complicación de entender lo que es la electricidad. A todos nos llega una factura a nuestra casa, pero luego en los conceptos, cuando lo desglosamos, pues hay que conocer en cierto modo lo que es la electricidad, pues para saber cuáles son los costes que pagamos y los parámetros que pagamos en esa factura. Y desde hace, pues ya muchísimo tiempo, lo que venimos trabajando desde este ayuntamiento es la implantación de una planta fotovoltaica en las cubiertas municipales, en las cubiertas de todos los locales públicos, para principalmente dos cosas. Una, que se beneficie el ayuntamiento de la generación de energía que produzcan esas placas y luego, por otro lado, el beneficio que puede llegar a los ciudadanos de la población. Estamos hablando de un megaproyecto, estamos hablando de la comunidad energética más grande de Aragón, eso lo he venido repitiendo siempre, pero esta tarde Daniel Romero, responsable de Endesa, me decía que podía afirmar con toda tranquilidad que estamos hablando de la comunidad energética más grande de Europa a día de hoy y que hay registro, no quiere decir que mañana se cree alguna otra, eso a nosotros no nos importa. Lo que sí que nos importa es que nosotros con este proyecto lo que vamos a dar cabida, digo a dar cabida porque dependerá de que la gente se apunte o no se quiera apuntar a ese beneficio social de generación de energía y con un máximo de hasta 1.283 familias, que es las que hemos estipulado que viven en Calanda y que se pueden beneficiar de ello. Estamos hablando de un proyecto de 2.226.000 euros, en los cuales en el Green Power adjudicatario del nudo mudéjar de la central de Andorra, de la evacuación de los 1.200 megavatios, tiene como proyecto social y uno ha sido este, y este desde el Ayuntamiento de Calanda venimos, como digo, trabajando desde hace mucho tiempo para plasmar ese convenio, recoger todos los problemas que había, el papel lo aguanta todo, pero luego cuando bajamos a la tierra y vemos la aplicación del mismo, pues ha habido que hacer muchas modificaciones, estamos hablando de en torno a nueve o diez modificaciones las que ha habido en el convenio y podemos decir, como digo, con toda rotundidad, que Calanda va a ser el primer municipio de la zona del nudo mudéjar, de los municipios de la transición justa, de los 23 municipios que formamos la transición justa en la zona, pues bueno, de esta comarca, de Andorra, Sierra de Arcos y del Bajo Aragón. Como digo, para mí es un proyecto muy importante, es fundamental, estamos hablando de un beneficio a lo largo de los 25 años de vida que se consideran estos proyectos de más de nueve millones de euros, en los cuales el Ayuntamiento de Calanda a partir del año 2025 va a aportar 247.000 euros masiva y por tanto hasta los 2.226.000 euros que Endesa a valorar ese proyecto, pues esa inclusión del proyecto social que estaba obligado, en este caso, en el Green Power a realizar. Como digo, yo creo que es para estar satisfechos, para estar contentos y bueno, además de todo ello, pues también Endesa, en el Green Power, la empresa filial que se dedica a las energías renovables de filial de Endesa, pues lo que va a hacer a partir de ahora es venir al municipio, informar a todos los ciudadanos, porque este no es un proyecto que hayamos decidido, que también nosotros, pero que es un proyecto social y que beneficia directamente a todo aquel que quiera adherirse al mismo. Yo lo he hablado en las reuniones que hemos tenido, ¿cuánto es el coste del mismo? Bueno, pues para el ciudadano cero euros, o sea, para el ciudadano cero euros. Entonces, estamos hablando de un beneficio social inicialmente de unos 160 euros anuales, en la primera parte, en el primer año y medio, dos años hasta que se implante todo el proyecto y a partir de ahí, pues con esa generación, con esa implantación de esa asociación energética, pues la valoración que se hace a grosso modo es que cada beneficiario, cada familia que se adhiera a este proyecto, pues tendrá un beneficio en torno a los 350-400 euros anuales, además de los 50.000 euros más o menos que hemos valorado que el ayuntamiento se va a beneficiar año a año. Como digo, es un proyecto innovador, es un proyecto social, es un proyecto energético, es un proyecto sostenible, es un proyecto que no emite emisiones CO2 y es un proyecto que hace que Calanda sea un municipio referente, ya no en la comarca, sino a nivel de Aragón y próximamente, pues vamos a ver muchas noticias respecto a ello y por eso yo, pues como alcalde, pero también con la concejal delegada de Medio Ambiente y también después de las muchísimas y múltiples reuniones que hemos mantenido con los responsables de Enel Ingram Power, pues es para estar satisfechos, es para estar contentos y sobre todo es para decirle a la gente a perder el miedo a lo que significa la electricidad, que al fin y al cabo lo que buscamos en este ayuntamiento es el beneficio social y por tanto nosotros pues vamos a impulsar, vamos a trabajar pues para que todas aquellas personas del municipio que tengan dudas al respecto, pues nosotros las resolvamos, digo nosotros, pero digo nosotros a través de Endesa y a través de técnicos, pues que les hagan ver la realidad de qué son las energías renovables y todo el beneficio que aportan en este caso o que nos puedan aportar a todos los beneficiarios de Calanda. Así que, como digo, esa es mi explicación y si quiere la portavoz del Grupo Socialista le paso la palabra para su intervención. Gracias, señor Herrero. Buenas tardes a todos los que aquí estáis, a concejales y a los que luego nos verán por la comarca. Tienes razón, este es un proyecto innovador, lo nuevo en principio siempre da un poco de miedo porque no se conoce y nosotros estamos esperando pues a esas reuniones posteriores porque ya en la segunda reunión que hubo surgieron dudas, temas un poco más no conflictivos, pero bueno, más de a largo plazo de pensar, no solo el ahorro. Si esto resulta que es así, el ahorro para el ayuntamiento será muy beneficioso, ese dinero se podrá dedicar a otros menesteres y si todos los beneficiarios a coste cero reciben beneficio, pues mejor que mejor. Pero, claro, esto es si se apuntasen todos. Si no se consigue convencer a la gente, no sabemos cuánto se apuntarán ni cuál será el beneficio real, dado que se implantarán placas según haya gente apuntada, no el máximo, sino se apuntan todos. Entonces, de momento vamos a esperar a las siguientes reuniones que nos expliquen realmente las cosas más específicamente. Gracias. Pues muchas gracias. Lo he dicho al principio. O sea, el tema de la energía es un tema muy escabroso. Es un tema que genera muchas controversias. Yo también tengo que decir, y alardeo de ellos, que también por mi condición de diputado y trabajo en el área de energía, pues es verdad que conoces ciertas partes, las legislaciones, lo que han modificado, lo que antes no se podía hacer, ahora ya se puede hacer. Los monopolios de la energía han cambiado. Ahora ya todos tenemos comercializadoras de energía en nuestra casa muy diferentes de las que teníamos hace unos años. Yo creo que esto es una oportunidad. O sea, al final, es verdad que tuvimos la mala suerte de que la central térmica de Andorra se derribara, fuera la primera central térmica en España que se derribara, pero también es verdad que somos los primeros en poder incorporarnos, en este caso, a la gestión o autogestión de la energía renovable y todos los beneficios que ello conlleva. Por eso, nosotros, y en mi caso, en nuestro caso, pues hemos tratado de trabajar lo máximo, profundizar muchísimo en el tema y, sobre todo, claro está, o sea, aquí nadie se lo va a obligar. Aquí lo que vamos a hacer es intentar facilitar a todo el mundo que comprenda cómo es la energía, cómo se gestiona la energía y si a partir de ahí todo el mundo está de acuerdo, pues yo estoy convencido que vamos a ser todos unos para incorporarnos a esa adhesión, a ese convenio, a ese proyecto, porque aquí lo que estamos hablando es de un beneficio que va a retribuir a todos, a todos por igual. Nosotros hemos ido a máximos, hemos concretado un megavatio, que son mil kilovatios, que da cabida a 1.283 familias en el municipio, a 1.283 contadores y que puede ser, y es verdad, que no se cumplan o que todo el mundo no esté de acuerdo en adherirse, pero, como nosotros tenemos ese compromiso con Endesa, pues no hay que descartar que, además de las familias de carácter doméstico, pudieran entrar incluso las empresas de este municipio o, en su defecto, y o, en su defecto, que familias que tienen, que puedan tener dos viviendas, pues también entren en ello, porque al final nosotros lo que tenemos, lo que hemos conseguido con Inel Green Power es un proyecto de estas características y, por tanto, lo que queremos es cumplir el máximo que Endesa nos ha permitido, en este caso, al municipio de Calanda. Por eso digo que vamos a establecer todo tipo de medidas, que vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que, desde hoy, en cuatro meses en adelante, hacer todo el tipo de servicio de comunicación, información, divulgación de este proyecto, para que todas las familias del municipio, al menos, conozcan la idiosincrasia del proyecto y que no sea por desconocimiento las que no se adhieran a este proyecto, porque, como digo, después de firmado y después de tenerlo en la mano, pues sería una lástima que gente que en un principio no quisiera adhirirse a este proyecto, que luego lo quisiera hacer a lo largo del tiempo y ya no fuera posible. Así que, como digo, va a haber tiempo para ello, pero es un paso importante, es un paso fundamental y es un paso también que hace de Calanda, un municipio referente, también en lo que es la generación de energía sostenible, en este caso, energía con fotovoltaica. Así que, pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por ocho votos a favor y dos abstenciones, se aprueba el quinto punto del orden del día. El sexto punto dice dar cuenta de la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Para su redacción o lectura, tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. El día 8 de marzo tiene sus raíces en la lucha de las mujeres por sus derechos. En 1908, un grupo de mujeres trabajadoras textiles se declaró un huelga en Nueva York, para protestar por sus condiciones laborales inhumanas y exigir mejores salarios, horarios y condiciones de trabajo. Esta huelga fue un precursor importante para los derechos de las mujeres. Indudablemente, se ha avanzado mucho, pero somos conscientes que aún queda mucho por hacer y, sin duda, los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares jugamos un papel esencial para lograr la igualdad real tan necesaria que todos deseamos. En el Día Internacional de la Mujer, las entidades locales nos comprometemos a promover la igualdad de género en todas las áreas de la sociedad. Reconocemos que todavía existen desigualdades sistémicas que afectan a las mujeres en nuestras comunidades y nos comprometemos a abordarlas de manera activa y efectiva, teniendo especial sensibilidad con aquellas mujeres que más difícil lo tienen, como son las mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres de diferentes etnias y mujeres que viven en el medio rural. No se puede promover la mitad de la población, que son las mujeres, ni a costa de ellas, tal como expresa Naciones Unidas. La igualdad de género es el mayor desafío actual en materia de derechos humanos. Además, el progreso de las mujeres es un factor de beneficio a toda la sociedad. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos de todas las mujeres y niñas, incluido el derecho a la igualdad, la autonomía sobre los cuerpos y decisiones y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación basadas en el género. Por ello, nos comprometemos a cumplir las medidas implantadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es imprescindible, por ello, renovar el gran logro social y político que supuso el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y aunar esfuerzos en incrementar recursos de prevención para atender a las mujeres víctimas de las violencias de género. Nos comprometemos a implementar políticas y programas que promuevan la igualdad de género en el acceso a la educación, el empleo, la salud, la participación política y la toma de decisiones en todos los niveles. Instamos a todas las entidades locales a adoptar medidas concretas para alcanzar la paridad en la toma de decisiones y acabar con la brecha salarial de género, terminar con la parcialidad involuntaria a las que se ven abocadas muchas mujeres, garantizar la representación equitativa de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y promover un entorno seguro y respetuoso para todas las mujeres y niñas. Es imprescindible fomentar los servicios de cuidados desde lo público para facilitar que la maternidad no penalice a las mujeres en el mercado laboral, porque sobre ellas recae el peso de los cuidados. Hacemos un llamamiento a la acción a nuestras comunidades para que se unan en solidaridad con las mujeres de todo el mundo y trabajen juntos para crear un futuro más justo e igualitario para todas las personas, independientemente de su género. Las políticas de igualdad deben ser transversales e impregnar el conjunto de nuestras actuaciones. Desde el ámbito local nos comprometemos a seguir impulsando los avances que consigan alcanzar una sociedad mejor, más equitativa, en definitiva, más democrática. Juntas y juntos podemos construir un mundo donde todas las mujeres y niñas puedan vivir libres de discriminación y violencia y alcanzar la igualdad real. Pues muchas gracias. Esto no tiene votación. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día. El séptimo punto dice dar cuenta de la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del 11 de marzo Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo. Para su explicación o su lectura tiene la palabra la señora secretaria. Gracias. En el Día Europeo de Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo, desde la Federación Española de Municipios y Provincias conmemoramos con profunda tristeza los dolorosos atentados que sucedieron en España y el mundo hace 20 años y nos unimos a todos los ciudadanos de Europa para honrar la memoria de sus víctimas. Una vez más, reafirmamos el compromiso de ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares con los valores de la paz y convivencia. Recordamos que es en la unidad y en la colaboración donde encontramos la fuerza necesaria para superar las adversidades y construir un futuro más seguro y esperanzador para nuestra ciudadanía. En esta unidad donde las víctimas, sus familiares y amigos reconoce la solidaridad y el cariño de todo un pueblo, el europeo, que rechaza cualquier manifestación contra la dignidad y la integridad y cualquier ataque contra los pilares sobre los que hemos construido, edificado y desarrollado nuestra civilización, la libertad, la justicia, los derechos humanos y la democracia. En este día en el que honramos la memoria de los que ya no están, renovamos nuestra responsabilidad de luchar inquebrantablemente contra el terrorismo en todas sus formas y nuestra firme determinación de continuar trabajando juntos para construir un futuro en el que todas las personas puedan vivir libres de miedo e intolerancia. Hoy, en el vigésimo aniversario, nos seguimos desde el respeto y la solidaridad a todas las víctimas del terrorismo en Europa y en el mundo y recordamos nuestra voluntad de trabajar a favor de la paz y la justicia en nuestros pueblos y ciudades. Por ello, las entidades locales nos comprometemos a asegurar que la memoria de las víctimas del 11M se mantenga intacta y nos inspire a seguir construyendo una sociedad más justa, pacífica y libre para las generaciones futuras. Trabajar para que la voz de quienes sobrevivieron a la barbarie sea el germen del compromiso de los jóvenes con un futuro de pacífico y alejado de cualquier forma de radicalización. Garantizar el espacio de consenso entre la sociedad civil e instituciones con las asociaciones de víctimas y defender los principios fundamentales de memoria, dignidad, justicia y verdad. Pues muchas gracias señora secretaria y pasaríamos al punto número 8. Dice dar cuenta de la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del día 9 de marzo, días de las personas desaparecidas sin causa aparente. Para su lectura tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. En España, el 9 de marzo es el día de las personas desaparecidas sin causa aparente. La institución de este día, adoptada por unanimidad por el Pleno de Congreso de los Diputados en 2010, mantiene plena su vigencia ante la incontestable realidad de las cerca de 30.000 denuncias por desaparición que se registran anualmente en nuestro país. El Centro Nacional de Desaparecidos actualiza cada 9 de marzo las estadísticas y rinde cuentas de la acción desarrollada dentro del plan estratégico aprobado por el Consejo de Ministros en 2022 y aún vigente. Un plan expresamente orientado a paliar el sufrimiento de todas y cada una de las familias golpeadas por la incertidumbre sobre el paradero de un ser querido y la zozobra de no saber si está vivo o muerto. En 2024, las estadísticas siguen confirmando la doliente realidad de las desapariciones y su impacto traumático en familiares y allegados, en especial en aquellos casos que permanecen sin ser resueltos al cabo de muchos años, incluso décadas. La atención de las familias afectadas es hoy por hoy la tarea más relevante, junto con su papel dinamizador de la formación y coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional y también los Mossos de Escuadra, la Archaina y la Policía Foral de Navarra están a punto de adoptar un protocolo único de actuación. Se trata de un insistente demanda cuyo objetivo es mejorar la celeridad en la respuesta de las primeras horas de la desaparición. En esta tarea, las policías locales y los equipos de protección civil y emergencias tienen un papel determinante como agentes locales. Los primeros en tomar contacto con una desaparición y los primeros en dar amparo a las familias afectadas. El compromiso de las entidades locales que integran la Federación de Municipios y Provincias es optimizar cuantos servicios municipales sean posibles y avanzar en una coordinación eficaz con el conjunto de fuerzas y cuerpos de seguridad. Asimismo, las entidades locales representadas en la Federación de Municipios y Provincias quieren revalidar su compromiso como instituciones sensibles con las desapariciones de personas, haciéndose eco de las principales demandas de movimiento asociativo de los familiares y dando calor a aquellas que las padecen. En especial, la Federación de Municipios y Provincias quiere poner de relieve su llamada de atención sobre el incremento de desapariciones debidas a problemas de salud mental y casos de deterioro cognitivo como el Alzheimer, así como sobre el aterrador índice de 10 suicidios diarios en España, que también son causa de desaparición con resultado fatal. Las entidades locales integradas en la Federación de Municipios y Provincias damos también nuestro apoyo a la demanda del Estatuto de la Persona Desaparecida para que se tramite sin más demora como la ley específica que dé respuesta a los derechos y demandas de los familiares y allegados que sufren su ausencia. Muchas gracias señora Secretaria, beba agua, hemos hecho trabajar mucho. Pues nada, pasaríamos al noveno punto del orden del día, resoluciones de la Alcaldía. ¿Os ha llegado por correo electrónico alguna aclaración? Pues pasaríamos al punto número décimo, informes de la Alcaldía y de los concejales con delegación. Un concejal, sí, Isabel Amiel, concejal de festejos, tiene la palabra. Muy buenas noches a todos. Por mi parte, informar desde la Concejalía de festejos que el próximo sábado santo se va a celebrar un concierto en Calanda, concierto de Seguridad Social. Después contaremos con dos DJs de Zaragoza, Rafa Torres y DJ La Marquesa. Comentar que este fin de semana saldrán a la venta las entradas, tendrán el precio de 18 euros y ese día en taquilla también se podrá adquirir la entrada al precio de 20. Desde la Asociación de Interpeñas para todos los socios se va a poner a disposición un precio más barato de las entradas a 15 euros y, bueno, sobre todo invitar a todos los calandinos, los allegados y todas las personas que estos días se unen con nosotras a la Semana Santa a que, bueno, a que se animen a subir al concierto de Sábado de Santo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Ramiel. Ahora tiene la palabra la concejal Silvia Cobo, concejal delegada de Servicios Sociales. Gracias, alcalde, y buenas noches a todos. Desde mi Concejalía de Bienestar Social querría informar e invitar a la población a la lectura del manifiesto que se celebrará mañana a las 12 del mediodía en la Plaza de España por motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. También dar las gracias por la colaboración a Sanme Bajo Aragón por la elaboración de una pancarta para dicho acto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Cobo. Y ahora sí, tiene la palabra Esperanza Moreno, concejal de Medio Ambiente. Muchas gracias. Buenas noches a todos. A ver, desde el pleno del 1 de febrero expusimos el programa de reforestación al que el Ayuntamiento de Calanda se adhería al Gobierno de Aragón en el programa Bosques Sociales. Informamos que hemos planteado a la Consejería de Medio Ambiente la reforestación de una parcela de 95 hectáreas, propiedad municipal, en la margen derecha del pantano de Calanda, de la cual ya hemos iniciado los trámites para la conformación del convenio. Así que esperemos que en el futuro tener una conclusión para el desarrollo del mismo. Gracias. Pues muchas gracias, señora Moreno. Y sí, tiene la palabra la concejal Laura Martínez, concejal delegada de Turismo y Comercio de la localidad. Gracias, alcalde. Buenas noches a todos. Desde la Concejalía de Comercio, informar que recientemente se ha realizado el mercado de saldos en los establecimientos. Participaron diez establecimientos. Algunos de ellos, desde el Ayuntamiento, siempre se les facilita, de la mano de la Asociación de Comercio, que puedan poner la venta de sus productos, tanto en sus establecimientos como en el exterior. En este caso, dos de ellos se pusieron en la Plaza de España. Y la verdad es que este mercado de saldos sirve para que eliminen los stocks que tienen de todo el invierno y puedan afrontar mejor la campaña de verano. Desde la Concejalía de Turismo, informar. También vamos de la mano de la Siempre con Comercio. Estamos intentando establecer sinergias. Y este mes es bastante intenso en cuanto a turismo. Informarles de que se ha realizado un vídeo promocional para las jornadas nacionales en Andorra. Se nos solicitó al Ayuntamiento que así lo hiciéramos y se realizó para dar visibilidad de nuestra localidad, de nuestro patrimonio y de nuestra Semana Santa. Se proyectará este próximo fin de semana en Andorra. También se ha puesto en marcha la experiencia turística en la floración de los melocotoneros por segundo año. Este año se van a realizar los días 16 y 17 y 23 de marzo. Al coincidir con la Semana Santa, pues este año hemos tenido que recortar un día. Esta experiencia contará con un máximo de 25 participantes por día y constará de una visita guiada por el centro de la localidad. Se saldrá a las 10 y media desde el CBC y posteriormente se hará una foto de grupo con la figura de Luis Buñuel y luego una visita a los campos en flor por el valle del río Guadalopillo. Se visitarán el lavadero, el puente de Cid, los arcos, el calvario y se finalizará en el mirador del valle en la Casa de Cultura. A la una y media se realizará una degustación gastronómica en el CBC con productos de calanda en los que vamos a incluir los productos más tradicionales como son el pastel de pimienta y tomate, pastel de bacalao, aceite de nominación bajo Aragón, aceituna, melocotón de secado, melocotón en almíbar, embutidos y brazo de gitano. Todos estos son productos que se fabrican en nuestra localidad que los visitantes quedan encantados cuando los prueban, así se demostró el año pasado y luego lo que hacemos es colocar un stand con productos donde los visitantes después de degustarlos, ya los hemos cansado bastante en el trayecto de la ruta senderista y entonces terminan comprando los productos que son excepcionales. Así que desde aquí, desde la concejalía, invitar a todos los que nos están viendo, todos los calandinos que quieran acercarse a vivir esta experiencia y todas las personas de nuestra comarca y alrededores. También tenemos, hemos realizado un vídeo promocional de nuestra Semana Santa como ya venimos haciendo, que se proyectará el día de Domingo de Ramos en el pabellón de fiestas. Este vídeo también se realiza, se capsula también para que luego se pueda ver en redes sociales y podamos promocionarla durante las semanas previas y la misma semana de Semana Santa. Por último, ya informar también de la experiencia Venatocar, que también está en marcha. Se puso ya desde, este es el tercer año que está en funcionamiento y realmente es que cuando la ponemos a la venta prácticamente está todo agotado porque nuestros establecimientos ya tienen más demanda que oferta. Entonces intentaremos pues reajustar estos procesos de cara al año que viene. Pero eso, que sepamos que es todo un éxito, vaya. Y que además informarles también de que todo esto permanece a la venta en la web de Calandas Pasión. Bueno, esto es todo. Gracias. Pues muchas gracias señora Martínez y ahora tiene la palabra la concejal delegada de Cultura y Patrimonio, la señora Isabel Zabal. Hola a todos, buenas noches. Pues yo desde la Concejalía de Cultura, en primer lugar, quiero agradecer la gran asistencia el pasado 22 de febrero, en el 124 aniversario de Luis Buñuel, a todos los actos que se programaron para este al día, especialmente al recorrido por las rutas buñuelianas, que contamos casi con 50 personas y fueron todos encantados, les gustó muchísimo. Luego también quiero informar que para este próximo fin de semana ya está organizada toda la participación de Calanda en las Jornadas Nacionales de Andorra. El autobús para la noche está completo, pero en el de la tarde para el desfile quedan algunas plazas. Los interesados pueden pasar mañana viernes, apuntarse por el ayuntamiento o bien llamar por teléfono a las oficinas. Quiero agradecer reiteradamente al grupo de Tambores y Bombos, que de forma impecable siempre nos representan. No cabe duda que siempre llaman la atención por su veracer. Después también informar de que los programas de actos de las Jornadas de la Ruta, en Urrea de Gaén este año, ya están a disposición de todos los interesados en los comercios de la localidad, en el ayuntamiento y en el centro buñuel. El autobús saldrá a las 10 de la noche, como se informó, y regresará a las 5 de la mañana. Todavía se pueden apuntar hasta el jueves. Este año representará a Calanda la cofradía del encuentro. Es costumbre que cada año se encargue de ciertos actos de la Semana Santa, una de las 9 cofradías que tenemos, y este año les corresponde a los del encuentro. Vaya por adelantado nuestro agradecimiento a esa dedicación y trabajo que les espera, que no es poco, y desearles que disfruten mucho de este año tan especial para ellos. Y por último, quiero decir que no sería, sin ninguna duda, sabemos todos que es la coordinadora de la Semana Santa quien lleva el grueso de todo el trabajo y de las decisiones para que todo salga de la mejor forma posible. La junta coordinadora, para que no lo sepa, la forman un representante de cada cofradía, dos vocales del ayuntamiento, en este caso es mi compañera Esperanza Moreno y yo misma, como secretario tenemos a Rubén Medina y Manuel Rollo es su presidente. De una forma muy acertada, se decidió que entraran a formar parte de la misma, con voz pero sin voto, el cura párroco, los encargados de los cocoteros, las hebreas y sibilas, los encargados de las cornetas y este año se han incorporado también las encargadas de las penitentas y penitentes. Esto nos permite, sin ninguna duda, juntar ideas y buscar soluciones a problemas que de otra forma se nos escapaban. También decir que en breve se repartirá la revista informativa de este año, donde destaca el 50 aniversario de que los quintos se hacen cargo de los puntuntunes. Esto fue una decisión también yo creo que muy importante porque ha dado continuidad a todo ello y cada vez es más el gran interés que tienen los chicos por realizar esta labor. Todo ello fue de mano de Antonio Rollo, nuestro agradecimiento más sincero para él por todo el trabajo y la dedicación a la Semana Santa durante estos años y, como no puede ser de otra manera, fue elegido Tambor de Oro de la Semana Santa del 2024. Y sin más, pues nada, desear felices Semanas Santas a todos y muchas gracias. Pues muchas gracias señora Zabal y sí, y ahora tiene la palabra el concejal delegado de Deportes y de Agricultura, el señor Joaquín Paloma. Muy buenas tardes. Desde la Administración de Deportes quería hacer un pequeño resumen en cuanto a las actividades deportivas, tanto en el pavillano de deporte como en las piscinas cubiertas. Las actividades están transcurriendo de manera muy satisfactoria, tanto en las empresas licitadas como con nuestros técnicos. Este año se trabajó en sacar con anterioridad una encuesta y con ello poder adaptarnos el máximo posible al usuario para así ampliar la oferta deportiva, que es algo que se nos estaba pidiendo. Así pues, como novedad, se está impartiendo TOSBAL, partenaje artístico, natación de diferentes edades y niveles, etc. Además estamos realizando colaboraciones necesarias con asociaciones locales como ASAMPE o clubes deportivos de Alcañiz. También quería recordar el año pasado, en julio, como novedad, pudimos ser parte directa y ver en nuestra localidad el Rally Bajo Aragón, incluido en el Campeonato de Aragón. El viernes tuvimos una exposición y presentación de todos los coches y participantes y de nuestra Plaza de España y al día siguiente pudimos disfrutar de su velocidad en el tramo de la carretera de Torrebelilla. El año pasado también, desde la Delegación de Deporte, quisimos colaborar un poco más con la Feria de San Miguel, que está siendo un impulso muy destacable, siendo un referente en nuestra zona y además de los ya presentes en anteriores ediciones como el Club de Coches de la Red de Control y el Club de Tiro de Carabina, pudimos atraer para todo aquel que se quisiera iniciar en la equitación la empresa Kilicua de Alcañiz y un nuevo deporte como Hado Experience que mezcla actividad física, dasbal, con videojuegos para darle cabida en esta feria a nuestra gente joven. El 5 de noviembre del año pasado pudimos disfrutar con nuestros pequeños de la mano del Club Ciclista Calanda y el Ayuntamiento de Foz Calanda dio una salida infantil de bici de BTT, la cual personalmente me pareció muy interesante y así se le ha transmitido a los técnicos de la comarca este año con el fin de intentar organizar un pequeño circuito entre las principales localidades con el fin de promocionar deporte y que nuestros pequeños puedan comenzar a conocer chavales con sus mismas inquietudes dentro de la comarca. A finales de noviembre del año pasado, el 26, se organizó con la ayuda de Lampa una vez más el quinto Cross Calanda, incluido en el circuito intercomarcal escolar, con un nivel de participación muy alto de todas las categorías, tanto de mayores como de pequeños. Con el licio del año, una vez más, se organizó nuestra ya habitual Marcha de Quema Turrones con una participación altísima de niños y mayores venidos de toda la comarca para poder disfrutar de montaña y deporte y, por supuesto, de buena sintonía y un buen almuerzo. Cabe destacar la grandísima colaboración de voluntarios con la cual, gracias a su trabajo desinteresado, se pudo restablecer el curso de una parte de la senda que transcurre por el río Guadalupillo. Muchísimas gracias desde aquí a todos ellos. Para este año estamos trabajando en varios proyectos. Uno, junto con el Club Ciclista Calanda y el Ayuntamiento de Foz Calanda y la Federación Aragonesa de Ciclismo, estamos organizando una carrera mountain bike incluida dentro del Campeonato de Aragón de XCM y dentro también del circuito comarcal de BTT. Será la primera edición y se llamará Melogotón Embolsado de Calanda para el día 28 de abril del 2024. La prueba contará con dos recorridos, 27 y 61 kilómetros aproximadamente, y transcurrirá entre los términos de Calanda, Foz Calanda, Alcorisa, Ginebrosa y Torreverilla. También con otro club, Club de Cazadores El Tolocha y el Servicio Comarcal de Sanidad Vegetal. Estamos organizando una charla sobre la convivencia y buenas conductas en los deportes de montaña. Su finalidad es dar a conocer derechos, obligaciones y buenas prácticas de todos los que disfrutamos de la montaña como entorno lúdico o deportivo. Y para final, en cuanto a temas destacados de la García de Deporte, me enorgullece hoy dar a conocer la noticia que nos llegaba esta semana al Ayuntamiento. Calanda es ya candidata oficial a Villa Europea del Deporte para el año 2025. Pronto nos gustaría realizar una presentación a nivel local. Sobre el mes de abril nos visitará una delegación para conocer nuestras instalaciones y nuestras necesidades y posteriormente organizar la presentación de esta candidatura de manera oficial en Zaragoza. En cuanto a la delegación de Agricultura y Medio Ambiente, pues bueno, recordar un poco cosas del año pasado. Desde la delegación de Agricultura el año pasado, como no pide eso de otra manera, se trabajó de la mano de nuestra ya consolidada Feria de San Miguel, con su tradicional transhumanza y muchos otros aspectos organizativos. También trabajamos en los festejos de la Feria del Pilar de Calanda, de la mano de la Peña Taurina Calandina y del empresario este año nuevo, Daniel Garcés. Para nosotros fue todo un éxito esta feria. Esperamos volver a repetir para ir consolidando poco a poco el esplendor de nuestra fiesta nacional en esta localidad. Por otro lado, estamos trabajando en la monitorización de los llenadores agrícolas de agua con el fin de ser más eficientes y hacer buen uso de la misma, que hoy en día, pues es muy importante. Seguimos colaborando día a día con cooperativas, empresas productoras y comunidades de regantes para todo lo que sea necesario. Esta misma semana, responsable de mi compañera, responsable de turismo y comercio, la señorita Laura, se conforma una mesa de trabajo con productores, cooperativas, cámara de comercio, comarca, ADBA, centro de formación y Cáritas, con el fin de crear canales de comunicación entre empresas y trabajadores con el fin de solucionar la falta de mano de obra en el sector agrícola. Y para finalizar, me gustaría dar respuesta a esas divulgaciones que se han ido transmitiendo a través de redes o distintos canales de comunicación no oficiales relacionados con los pinos. En primer lugar, me gustaría decir que desde la delegación de agricultura y de la de medio ambiente nos preocupamos de todos los pinos. De los del barrio de San Blas, tocan cables eléctricos y levantan el pavimento, de los del primer cabezo caídos a la calzada y tumbados hacia viviendas, de parcelas privadas dentro del casco urbano, tumbados con posibles peligros personales, de algún ejemplar en las piscinas que está secando moreras y que está ocasionando posibles levantamientos de estructura, o los del calvario, por supuesto, y los del cabezo Rodasnaz. Todos ellos nos preocupan. Creo que no es responsable no tratar con sensibilidad de este tema y llevarlo a temas políticos. Todos los días, por ejemplo, en el cabezo Rodasnaz, nuestro desierto de Calanda, se cortan ciestos de pinos. ¿Creen ustedes que son tales incontroladas? Son tales que buscan el bienestar general de la masa, la calidad del suelo y el control de incendios, entre otras cosas. Nuestra finalidad con nuestro calvario de Calanda es que sea un entorno más diverso, bonito y sostenible. Este año se va a actuar sobre la parte frontal en la poda de la totalidad de los pinos, con el fin de favorecer su crecimiento, la eliminación de especies exócticas invasoras y el esclarecimiento de algunos de ellos, con el fin de favorecer iluminación y ventilación del suelo, y así crear una mayor biodiversidad del matorral bajo y, además, eliminar posibles problemas derivados de levantamientos de muros, edificaciones o acercamientos a cableados eléctricos. También se procederá a la replantación en zonas pobres de suelo de especies como de suelo. Queremos replantar especies como romero, lentisco, sabina, enebro, almendro o acebucho, olivo. Este último hemos visto que ha respondido muy bien a estas épocas de sequía y son esas, precisamente, las zonas que no hay pinos las que más nos preocupan. Además de todo ello, se han reparado las escaleras, esto no estamos mencionando nada, se están reparando el riego y haciendo pequeñas modificaciones en el mismo con el fin de ser más eficientes con el agua. También vamos a trabajar para dar más iluminación central con el fin de poder disfrutar de más horas de nuestro calvario y tenemos que trabajar con el civismo de los dueños de mascotas que van allí a hacer sus necesidades. Les adelanto desde aquí que el año que viene actuaremos y marcaremos la parte trasera con el fin de favorecer el conjunto de la masa, como en esta ocasión y siempre con la recomendación de servicios comarcales y de empresas privadas del sector que digo yo que sabrán algo de esto. Y para terminar me gustaría remarcar que aún sin la necesidad de justificación por parte del ayuntamiento para las talas, pero ciniéndonos a una proposición de ley en defensa y fomento del arbolado urbano de los municipios de Aragón que no está en vigor, repito, no está en vigor, si nos ceñimos al punto 3 que dice en aquellos casos que existan talas se exigirá en la forma que se establezca la plantación de un ejemplar de la misma especie por cada año de edad del árbol eliminado. Como mi compañera Esperanza ha dicho, pues si todo, en nuestro caso, si todo sigue su curso podremos por todo dar constancia del convenio para la reforestación de esas 95 hectáreas que pueden suponer unos 35.000 pinos. Creo que con esto no cabe duda el compromiso ambiental de este ayuntamiento. Pues muchísimas gracias señor Palomo y yo como alcalde y en las atribuciones que me ostenta esta alcaldía, pues por seguir con la controversia marcada con los pinos, con los famosos pinos en este caso del Calvario, además de lo que ya ha comentado mi compañero Joaquín Palomo, pues decir que yo anuncié, anunciamos aquí en el pleno del 1 de febrero el corte de unos pinos por seguridad, los que afectaban a la capilla, los que afectaban al muro central y nosotros no nos hemos movido. O sea, nosotros lo que dijimos en aquel pleno es lo mismo que al final se ha ejecutado y que todavía faltan dos pinos de cortar detrás de la capilla, que son los que entendemos que en el futuro, lejano o más cercano, pueden causar algún daño. Por tanto, ya les informamos que también vamos a proceder a ese corte de dos pinos en las próximas fechas, pero por seguridad. Yo respeto las manifestaciones de todo el mundo y yo creo que es lógico y es lícito que la gente, ante la falta de conocimiento en ese aspecto, en ese momento puntual se manifestara de esa forma. Pero por eso digo que nosotros vinimos aquí a un pleno del 1 de febrero que informé yo concretamente, que por cierto, el concejal responsable del Partido Socialista agradeció que informara yo previamente porque era una de las preguntas que venían que se iban a formular y por tanto esa aclaración creo que estaba bien definida. Yo no, nosotros no hemos cambiado de opinión, yo no sé si es por el ámbito político, si es por alguna de otra índole, pero nosotros no hemos cambiado y no lo hemos hecho. Y no lo hemos hecho por una sencilla razón, era porque nosotros en el pasado mes de diciembre cuando se aprobó el presupuesto general del Ayuntamiento de Calanda para el 2024, si los concejales de la oposición se fijan bien en todas las partidas económicas, habrán podido comprobar que no hay ninguna partida económica que haya un dinero para el corte de pinos en el Monte Calvario. Eso es una actuación que se ha hecho ahí, como también se hizo previamente en la glorieta doña Oliva Gasque, como también se hizo previamente en el pabellón polideportivo descubierto de las piscinas, como vamos también a ejecutar en San Blas, en la ermita de San Blas. Quiero decir que esto es una labor y una responsabilidad que este ayuntamiento asume y que tiene que asumir porque de lo contrario pueden ocurrir hechos como el de la propia plaza doña Oliva Gasque, que después de caer el pino sobre la casa de don Luis Gasque, el médico que en paz descanse, pues hombre, al final lo que le cuesta al Ayuntamiento, ya lo dije en aquel momento, que es un coste económico, primero por cortar y retirar el pino y luego porque también, además de pagar los daños materiales, los daños morales que en ese caso se ocasionan en un momento como en la propia, el temporal, no sé cuál era de aquel momento, pero bueno, fue en el año 2020, en el enero del 2020, por lo tanto quiero decir que son actuaciones que este ayuntamiento tiene que hacer, ha hecho, tiene que hacer y va a tener que seguir haciendo en el futuro, por lo tanto aquí existe una concienciación clara, yo respeto, como he dicho siempre, la manifestación de la gente, la gente es libre para manifestarse, pero también tengo que decir que lo que no me gusta es el insulto, lo que no me gusta es el insulto y lo que no me gusta es el insulto a través de unos medios no oficiales en los cuales pues ya entenderán que yo como alcalde pues no voy a entrar, no he entrado, no voy a entrar y no voy a entrar nunca en el futuro porque creo que eso está para otros menesteres, como digo, es un tema que ya ha pasado, que ya se ha dado solución, que se va a tener que actuar en esos dos pinos que digo pues porque los que están detrás de la propia capilla y bueno, yo entiendo pues eso, la crispación que en su día puede tener la gente, pero que nosotros, nuestra obligación, nuestra responsabilidad es comprometernos a lo que dijimos en su momento y hacer lo que hemos hecho y lo que vamos a tener que seguir haciendo en el futuro, como digo, por responsabilidad. También quiero informarles sobre la situación del transporte de autobús que ha generado, que se está generando, que ha propiciado el Gobierno de España y que sin ir más lejos va a causar que, por ejemplo, en la provincia de Teruel se supriman más de 150 municipios no tengan parada de autobús del transporte interurbano entre comunidades, que es una competencia del Gobierno de España, que es una competencia que ya ha planteado el Gobierno de España una ley de movilidad sostenible, en la que, por cierto, tengo la suerte de ser yo el portavoz de la misma y que, si nadie lo remedia, Calanda es una de las afectadas, junto con otros 150 municipios de la provincia de Teruel y que si, en este caso, el Gobierno de España no rectifica, pues vamos a perder la parada de autobús, por ejemplo, en la línea Barcelona-Teruel. Como digo, vamos a hacer una queja formal y, pues en esa ley que ya está registrada en el Congreso de los Diputados, que el día 13 finaliza el periodo de enmiendas a la totalidad, que en ese periodo de enmiendas al articulado, pues vamos a trabajar para que municipios como el nuestro, pues no pierdan un valor importante para todas aquellas personas que deciden llegar a nuestro municipio a través del autobús. También quiero informarles del proceso iniciado con las trabajadoras del Centro Buñuel Calanda, en ese proceso de reestructuración, de adecuación de los servicios, de lo que significa el Centro Buñuel Calanda, ya no como museo, sino también como centro turístico de la localidad, en esa, como digo, esa modificación de los contratos que ha habido con dos de los tres trabajadores ahí establecidos, doña Ana Trayero y doña Asun Hostalez. Yo lo que quiero trasladar primero mi agradecimiento a ellas por su labor, por su trabajo, por su dedicación y, sobre todo, también, por qué no decirlo, por el acuerdo al que el Ayuntamiento de Calanda junto con ellas hemos llegado. Inicialmente, desde este Ayuntamiento se hizo un planteamiento para la reducción de sus jornadas y, bueno, pues una de las trabajadoras decidió acogerse a una reducción inferior, la cual el Ayuntamiento, pues estuvimos de acuerdo, y la otra trabajadora decidió pues rescindir ese contrato con el Ayuntamiento con la pertinente indemnización. Por eso digo que yo estoy muy agradecido a ellas, primero en el plano laboral, pero también en el plano personal, porque al final, cuando hay un acuerdo entre dos partes, pues yo creo que eso es lo más importante y lo más bueno para todos. Por eso me extraña cuando se quiere hacer polémica de algo que los propios interesados han llegado a un acuerdo. O sea, está fuera de duda, está fuera de norma que se quiera hacer polémica de algo que previamente se ha llegado a un acuerdo por ambas partes. Luego también quiero expresamente, pues, agradecer a los mayorales del Pilar. No lo hicimos en el anterior pleno, pero no por ello no quiero dejar de olvidarme. En primer lugar, a quienes han sido mayorales del Pilar en el año 2023, a don Isidro Trayero, a don Sergio Gascón, a doña María Jesús Aguilar y doña María Bolea. Agradecerles sobre todo el trabajo y el esfuerzo que han dedicado durante todo un año al mantenimiento del Templo de la Virgen del Pilar, tan queridos por todos los calandinos. Y también, pues, aprovecho también, pues, para felicitar por coger el cargo a don Jorge Trayero y a doña Dolores Villanueva, y, como digo, por hacerse cargo en este año 2024 del mantenimiento y de la gestión del propio Templo del Pilar. Y, por mi parte, pues, ya no tengo nada más que informar. Así que, si les parece, pasaríamos al turno de ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Sí, pues, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, la señora Vicky Sánchez. Gracias, señor Herrero. Es un pequeño matiz. Los mayorales se estuvieron cuatro años, no uno. Los que se han marchado han estado cuatro años, no uno. Uno de más. Pues eso, pero no se han estado uno. Bueno, tenemos una serie de preguntas y algún que otro ruego. La primera pregunta es, ¿cuándo se va a empezar con el arreglo de caminos con los fondos que en el presupuesto están destinados a tal fin? La DPT mandará sus máquinas, pues, según el calendario previsto para sus actuaciones. Y no solo son los agricultores los que nos preguntan por estos caminos, sino distinta gente que también los utiliza, ya que, como todos sabemos, esos caminos hay muchos que están francamente mal. También queremos preguntar que, ahora que han llegado fondos al ayuntamiento, con tributos, la caja de cooperación y demás, ¿a cuánto está el plazo medio de pago a proveedores? ¿Por qué hay facturas que, sin ser necesarias para justificar subvenciones, se han pagado antes que otras con fecha de registro bastante anterior? El 17 de febrero, en el Diario de Teruel, se publicó una noticia con este titular. Calanda quiere modificar el Plan General de Ordenación Urbana para hacer nuevas viviendas. Preguntamos y nos dijeron que modificar el Plan General de Ordenación Urbana, como tal, no se hacía. Se hacen modificaciones puntuales. En el artículo se insiste varias veces en la modificación del Plan General, lo que lleva a esa confusión. Y lo que realmente se ha adjudicado, también lo que pone allí, es a un estudio de arquitectura, no se ha adjudicado la modificación, sino un estudio previo para llevar a cabo esa modificación. Sabemos que los trámites de una modificación del PGU son muy dilatados en el tiempo, pues son una ardua tarea de gestión administrativa. La noticia, según tus palabras que allí se reflejan, da a entender, y por dos veces, que esa modificación se debía a la demanda de empresas constructoras y al supuesto aumento de la demanda de viviendas que se espera a medio plazo. Cuando realmente se inician estos trámites, ¿de cuánto tiempo hablamos para su realización? Porque, evidentemente, no van a ser los plazos que sugiere dicha noticia. Y vamos ahora con el tema de los pinos. Nosotros no politizamos el tema. Fueron los vecinos, se manifestaron allí, había vecinos de distinto grupo político, que había más de uno que de otro, también puede ser, pero había de todos los grupos, incluso de grupos que no están aquí representados. Bueno, después de la tala de los pinos, sabemos que vino el forestal, estuvo hablando con el concejal, que ya no es delegado, ¿no? Según el último pleno, ya no tenías delegación, ¿no? Te ha nombrado como delegado. Creo que no era así. Bueno, estuvo hablando contigo y las razones que dadas para cortar aquellos pinos no les pareció ni buena ni suficiente. Está claro que él no puede ordenar, pero sí asesorar y redactar un informe que avale la ejecución de la idea de talar los pinos que habíais decidido. Cada actuación que se quiera llevar a cabo requiere un informe del técnico correspondiente. Cierto que en este ayuntamiento no hay técnico de medio ambiente que pueda asesorar en este tema. Esto se soluciona utilizando el servicio de otras administraciones, como DPT o DGA, que están a nuestro servicio y que tienen los técnicos adecuados. Así, os habrían puesto por escrito lo que todos vimos. De los pinos cortados, ninguno estaba seco. El muro dista de estar afectado, puesto que no se observa ninguna grieta. Estas eran dos de tus razones para la tala. Pinos secos y amenaza del muro. Resulta, además, que el pino que amenazaba con tanta urgencia el caseto que nombraste tú, que en realidad no es un caseto, es la primera estación del vía crucis, sigue en pie. Ya has dicho que van a cortarlos. Están cortados ya cuatro pinos. Y aseguraste en el pleno que se iban a cortar ni cinco, ni seis, ni todos. Solo cuatro. Recuérdalo, que lo afirmaste muy contundentemente. Ya estás diciendo que van a ser dos más. En este informe también se reflejaría que el latonero que queríais cortar en realidad es un álamo blanco y está protegido. Ahora se ha podado. Bueno, un olmo blanco. Me he confundido. Es un olmo blanco. Sí, he leído mal. Si en un futuro hay un problema con los pinos que quedan en el calvario, hacer caso a lo que os dijo el forestal. Antes, una buena poda que una tala. Visto el alboroto montado en el pueblo, ya podríais sospechar que la tala no era el camino correcto. Pero es que no contesto con esto. Dijiste varias veces que te lo había solicitado la coordinadora. Incluso el concejal dijo que habían sido los cocoteros. Cuando se te pidió por la mañana que se retirase ese comentario desafortunado de prensa, te excusaste diciendo que era un error del periódico. Pero resulta que cuando por la tarde grabas el vídeo de la comarca, vuelves a insistir en el tema, cosa que volvió a causar malestar en la coordinadora. Así que te rogamos que ya que señalaste públicamente a la coordinadora, tus disculpas también sean públicas, ya que representan la Semana Santa de todos los calandinos. Y no te habían solicitado en ninguna reunión que se talasen los pinos porque quitasen visibilidad o acústica, otra de las razones que se dio. O porque tenían que ser olivos. Bueno, razones de mucho peso. Y como Grupo Municipal Socialista queremos aportar una idea y es la elaboración de un estudio o proyecto que refleje la forma de subsanar las humedades que afectan a la Casa de Cultura. Al tener el estudio realizado, se podrían acortar los plazos en el caso de que hubiese una subvención a la que se pudiese optar por este tema. O en un futuro, realizar esta obra con fondos propios, contemplándolo en los siguientes presupuestos. Nos parece una actuación necesaria y urgente, ya que la Casa de Cultura Víctor Romero es uno de los edificios más utilizados diariamente por los calandinos y calandinas. Todos sabemos que allí están la biblioteca, el salón de actos, la escuela de adultos y diversas asociaciones. Por último, quiero dirigirme a todos los calandinos y calandinas para desear que un año más Calanda viva con toda la pasión su Semana Santa. Tiempo tanto de recogimiento como de encuentro con todos los que vienen a disfrutar estos días con nosotros. Hagamos de Semana Santa unos días inolvidables. Gracias. Pues muchas gracias, señora Sánchez. En contestación a sus preguntas sobre el arreglo de caminos, ¿cuándo? Bueno, pues el arreglo de caminos. Primero, estamos en negociaciones con la Diputación Provincial de Teruel para arreglar, reasfaltar la pista de Calanda-Castelserás, que toca en el año 2024, que Calanda es uno de los municipios que no estuvo en el año 2023 y que está en ese plan de reasfaltado de la Diputación Provincial de Teruel. Por lo tanto, estamos a expensas de ello. Habla de la reparación de caminos. Estamos haciendo los trámites pertinentes para en ese plan de empleo que ya se puede acoger el Ayuntamiento de Calanda, personas apropiadas con ciertas características para poder proceder a ello. Vamos, como digo, entiendo que después justo de Semana Santa vamos a proceder a ello. Habla usted cuál es el plazo medio del pago a proveedores de la deuda. La deuda es una situación que la hemos venido reafirmando desde parte del año 2023 y que todavía va a continuar en el año 2024, pero que la situación, por decirlo algo, la situación límite la vivimos el pasado 27 de diciembre cuando a esa fecha todavía no había llegado ningún pago. Yo le voy a informar de la deuda que tiene este Ayuntamiento de otras administraciones. No tengo los números aquí, pero me acuerdo, los tengo en la memoria. A través del IDAE se nos se debe al Ayuntamiento de Calanda 237.000 euros de la iluminaria que hizo este Ayuntamiento hace ya unos años, la cual tenía que haber llegado ya en el año 2020 y estamos en el año 2024 y todavía no le ha recibido este Ayuntamiento. IDAE, Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, gestionado por el Gobierno de España, gestionado por Sánchez y, por tanto, como miembros del Partido Socialista, les pediría que también iniciaran los trámites pertinentes para que esa deuda que tiene contraída el Gobierno de España con el Ayuntamiento de Calanda se haga efectiva lo más rápidamente posible. 237.000, 207.000 también del pabellón multiusos que este Ayuntamiento ya ejecutó, que este Ayuntamiento ya ha justificado y que también del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético se le debe a este Ayuntamiento, también gestionado por el Gobierno de España, por el señor Sánchez. También les invito a que nos hagan llegar a los trámites pertinentes para que se nos haga llegar ese importe. Se le adeuda a este Ayuntamiento 33.000 euros de las placas instaladas en la residencia, en nuestra residencia, también a través del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, gestionado por el Gobierno de España, gestionado por Sánchez. Os invito también, les invito a ustedes a que hagan los trámites pertinentes. Nosotros ya lo estamos haciendo a través de la Administración local del Gobierno de Aragón. Son muchos municipios, lo que se nos dice, de Aragón, pero de toda España, a los que se le adeuda grandes cantidades de dinero. En este caso, nosotros casi 500.000 euros al Ayuntamiento de Calanda y también, voy a ser consecuente también, se le debe al Ayuntamiento de Calanda a través del Plan de Obras de Servicios del 2022 de la Diputación Provincial de Teruel, 100.000 euros, y del Gobierno de Aragón, del Plan Miner, 189.000 euros de los aparcamientos de las obras de la Fuente Salada que también están justificadas. Por lo tanto, la situación, como digo, que vivimos límite ese 27 de diciembre, pues ha mainado el temporal. Todavía es verdad. Yo pido disculpas a todos los proveedores porque al final ya nos gustaría nosotros proceder al pago, pero en tanto en cuanto nos vaya llegando esos importes de dinero que yo estoy convencido que van a llegar más pronto que tarde, pues nosotros creo que vamos a avanzar y yo, pues y así lo hemos hablado con los técnicos, pues estaría satisfecho si en el mes de septiembre o en el mes de octubre, hombre, pues el Ayuntamiento de Calanda pues ya tiene unos plazos de pago normales a lo que se refieren las administraciones públicas. Usted me habla de unas declaraciones que he hecho de la modificación del plan general que trabajamos. Dígame cuál es la labor de un alcalde. Nosotros, a nosotros, a nosotros, por parte de la gente joven vienen al Ayuntamiento queriéndose instalar en el municipio. A día de hoy no tenemos terreno. Aquí había un plan general de ordenación urbana desde hace, pues más o menos, unos ocho años. Había, por ejemplo, hay unas unidades de ejecución muy amplias que confieren a muchísimos vecinos y que, por tanto, si no procedemos a la división de esas unidades de ejecución, jamás en la vida se van a poder desarrollar. Yo tengo que buscar el terreno. Si no lo tengo, lo tengo que buscar donde sea, como sea, con quien sea, con los técnicos, con los otros técnicos, forzar con el Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón también quiere que el Ayuntamiento de Calanda le ceda terreno para hacer vivienda pública, como se hizo hace, en el año 2008, aquí en Calanda. Es que es mi labor. Es mi labor. Es nuestra labor. A mí me viene gente que quiere instalarse en el municipio y no tiene terreno para hacerlo. Y hay un tema que afecta al Ayuntamiento de Calanda, pero afecta a todos los municipios de la comarca, que es con la llegada de ese nudo mudéjar, de esa implantación, de toda esa fotovoltaica, de todos esos eólicos. Aquí va a haber mucha gente durante mucho tiempo que necesita vivienda. Y vivienda no hay. Y, por tanto, mi labor como alcalde es intentar en el máximo, en el mínimo tiempo posible y con la mayor rapidez cambiar los suelos, establecer las reuniones. Por ejemplo, que también hemos solicitado y que pronto les llegarán las cartas a los vecinos de las unidades de ejecución, la 4, la 5 y la 6, para tener reuniones con el Ayuntamiento y proceder a su desarrollo. Cuando hablo de las unidades de ejecución 4, 5 y 6, hablo de las unidades que están justo en frente del Hotel Barfagón, ahora que veo aquí a sus propietarios, toda esa ladera hasta la parte de Santa Bárbara. Esas son las unidades 4, 5 y 6. Pero también estamos trabajando en la parte de la Huerta Baja, también estamos trabajando en la calle Santa Cruz, que por fin hemos segregado toda la calle Santa Cruz para que haya disposición de venta de parcelas ya. Quiero decir, es que, ¿cuál es mi función? Habla a Huerta con los pinos. A ver, ustedes pueden decir lo que quieran. Ustedes pueden decir aquí en el pleno una cosa, salir a la calle y decir lo contrario. Eso lo hacen mucho, pero yo, como en mi ámbito de alcalde, yo me tengo que ceñir a lo que se dice en el Ayuntamiento. Otra cosa es que haya algunos dimes y diretes que se haya dicho una cosa, que uno haya exagerado, que otro haya dicho otra cosa, tal. Mira, yo me ceño a lo que digo en el Ayuntamiento. Y luego, lo que se dice en los medios de comunicaciones pueden ser apreciaciones. Yo, tuvimos una reunión aquí con la Junta de la Coordinadora, con la Junta de la Coordinadora y delante de todos los miembros de la Junta Coordinadora hubo unas declaraciones en las que, del diario de Teruel, afirmaba que yo decía o imputaba que era la Coordinadora quien había pedido al Ayuntamiento que cortara los pinos. Yo lo desmentí. E incluso les enseñé a todos el escrito que me hizo el periodista porque le dije joder, aquí me has me has fastidiado porque esa no era la declaración. Igual que en la comarca, en la comarca, la noche del viernes, yo salgo diciendo que a petición de la Coordinadora se nos insta palabras textuales, se nos insta a revisar ciertos pinos del Monte Calvario. Se nos insta a revisar. Eso no es cortar porque la competencia es nuestra. Y así lo afirmé. Y pedí disculpas también, y estaba la responsable del Ayuntamiento por si había habido mala interpretación de esas palabras que en ningún momento, en ningún momento se quiso decir por parte de este alcalde. En el diario Teruel salieron esas declaraciones y el periodista Marcos Navarro me pidió disculpas, quiso hacer otro escrito, en fin, yo creo que ya no procedía porque yo creo que era mejor venir aquí a donde se tienen que solucionar los problemas. Lo hablamos con todos, con el presidente y la coordinadora, con todos los que representan y yo creo que eso quedó totalmente resuelto. Claro, usted habla de los pinos y dice que el muro todavía no tiene gretas y que la capilla, en aquel caso le llamaba yo malamente el caseto, pero la capilla, hombre, es que no tenemos que esperar a que se produzca un daño. Pues vaya plan, si tengo que esperar a que se produzca un daño para cortar ese pino, nosotros tuvimos que cortar los pinos, lo he dicho anteriormente, tuvimos que cortar los pinos del cabezo de buena vista después de habernos rajado el muro, tres pinos. Vaya gracia, ¿no? Si lo hubiéramos hecho un año antes o dos años antes, pues ahora nos tenemos que gastar allí porque el día que quiera ese muro se abrirá de total y esos son hechos que son irrefutables. Hablan ustedes que se plantaron olivos, pero oiga, ¿usted sabe lo que es la raíz de un pino y la raíz de un olivo? O sea, el daño que ejerce una u otra. Yo no soy del mundo agrícola, pero me lo puede corroborar. Hombre, es que si tenemos que esperar a que haga el daño para retirar los pinos, en fin, me parece que está fuera de sí. Y luego, también en la coordinadora, también se expuso en la acta del 2 de febrero. O sea, también se habló ahí en esa acta que se leyó aquí con el presidente de la coordinadora y con todos los presentes que había una instancia por parte de... Pero, nada más. O sea, yo creo que es una polémica cerrada. Yo creo que es verdad que ha habido divergencias que yo la respeto. Yo la respeto. Yo lo que no... O sea, lo que no me gusta es el insulto, pero yo como alcalde no voy a entrar. No lo he hecho nunca ni lo voy a hacer. Y habla usted del estudio de humedades, de la propuesta que nos hacen. Bienvenida. O sea, la primera propuesta en cinco años. Bienvenida. Y se lo agradezco. Pero, mire, ese estudio, ese estudio de humedades ya se hizo en la legislatura anterior a la que yo llegué como alcalde. Ya se hizo. Ya se pusieron ahí unos medidores y demás. No ha surtido efectos. Pero ¿sabes por qué no ha surtido efectos? Porque el nivel freático de este municipio o de esa parte del municipio ha cambiado. Ha cambiado, por lo que sea. O sea, no hay una explicación. Pero ha cambiado. También sufren daños las casas de la parte posterior de abajo. Que no es responsabilidad del ayuntamiento. Porque el nivel freático ha cambiado. Y eso es ajeno al municipio. Y por volver otra vez, por incidir con el tema del informe de los técnicos correspondientes. Mire, yo con las mentiras no trago. Yo con las mentiras no trago. Y allí se afirmó de forma lamentable, lo tengo que decir, de forma lamentable en los cuales se dice que este ayuntamiento necesita hacer un informe para quitar pinos que se encuentran en suelo urbano. Pues eso es falso. Eso es falso. No se necesitan los que están en suelo urbano. Los que están en suelo rural, en suelo urbano, desde luego que sí. Pero en suelo urbano, cuando afectan al mobiliario, a las calles, a cual, es potestad única y exclusivamente de este ayuntamiento. O sea, no se puede venir aquí a solicitar informe. Es más, se afirmaba que había una persona que había sido concejal del ayuntamiento oye, pues mal empleado el tiempo porque si después de todos los años resulta que tienes que venir a firmar aquí que es necesario un informe, hombre, un ayuntamiento es una fuente de sabiduría y yo y nosotros creo que cada día que vienes aprendes, aprendemos a tratar con la gente, a resolver problemas, pero hombre, no se pueden venir a decir afirmaciones que son falsas, que son falsas, como por ejemplo que el día de autos que este alcalde no cogía el teléfono, pues menos mal porque coincidió que estaba con la concejal de medio ambiente en el gobierno de Aragón y estuvimos hablando al teléfono con no sé cuántas personas, incluso hasta con el presidente y la coordinadora hablamos, nos salimos de la reunión para hablar, pues no se pueden afirmar ciertas cosas porque eso es falso y eso es lo que, hombre, yo no voy a entrar al detalle y yo no voy a hacer polémica en las redes, pero eso es lo que no se puede decir ni argumentar. Y habla de usted de la politización, sí o no, si lo dicen todos ustedes, si yo no, yo no he hablado nunca de eso, pero hombre, a mí me duele que en este ayuntamiento de fecha 1 de febrero se informara que ustedes estuvieran de acuerdo porque nos habíamos adelantado a informar sobre ello, se quedó claro y luego cambian la versión. El que no ha cambiado la versión somos nosotros y lo que no vamos a cambiar la versión es porque vamos a seguir haciendo, en fin, hay cosas que gustan y otras menos, que a lo mejor hay que explicarlo más veces, pues bueno, pues a lo mejor hay que explicarlo más veces, pero este ayuntamiento no ha cometido ningún delito por cortar unos pinos que en el futuro puede ser mañana, puede ser dentro de medio año o puede ser dentro de dos años produzcan daños allí mismo, como ya lo han producido en otros sitios. A mí no me vino, a nosotros no nos vino nadie, por cierto, alguno de su grupo en la legislatura anterior cuando cayó el pino en la calle, en la plaza doña Oliva Gasco afirmó, un compañero de su grupo afirmó, hombre, que eso ya se veía venir, pero si en la anterior legislatura como alcalde José Ramón Ibáñez se le pidió por activa y por pasiva quitar ese pino de la plaza doña Oliva Gasco no se hizo y nosotros llegamos en junio a este ayuntamiento y en enero se produce la caída del pino y se nos dice que esto ya se veía venir, hombre, es que no se puede estar en misa y repicando a la vez, no se puede ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro, eso no puede ser y yo creo que los concejales tenemos que actuar con responsabilidad, y podemos no estar de acuerdo, pero hombre, falsear y no decir la verdad o decir una cosa aquí, salir y decir la contraria, hombre, pues a veces a mí personalmente me duele, me duele porque al final de los once concejales yo estoy convencido que venimos a trabajar y a colaborar y a mejorar la vida de los calandinos los once, o sea, no me cabe ninguna duda, pero, hombre, yo entiendo que la política es la política, pero yo creo que tenemos que ser también personas, y luego la crítica en la calle, oye, pues hay que asumirla, claro que sí, hay que asumirla, pero bueno, yo le insulto, me perdonarán, pero creo que los calandinos no se merecen, es verdad que son son minoritarios, pero bueno, yo creo que Calanda que tiene su empaque, ¿no?, como municipio, no merece, pues que haya ese tipo de difamaciones en las redes. Ya digo que yo no voy a entrar, pero, hombre, que si me gusta dejarlo claro porque el proceso que se ha vivido, que al fin y al cabo, pues bueno, es el proceso que tenía que ocurrir, que ya adelantamos también que vamos a proceder a esa reducción de dos pinos más porque entendemos que si hemos llegado a eliminar esos pinos por posibles daños, hombre, pues los dos que faltan pues habrá que hacerlo igual. Yo dije aquí que había cuatro o cinco pinos y al final que serán siete, ocho, bien, pero por la misma razón, por seguridad y porque no cause ningún daño. ¿Ustedes se van a hacer responsables si no quitáramos los pinos de los daños que produjeran pagarlo de su bolsillo? Claro, claro, es que si no los quito ya se sabía y si los quito qué malos son, ya, pero y si se producen el daño. ¿Alguien se hace responsable? Claro, es que eso es lo que hay que valorar, hay que ponerla en la balanza o una cosa o la otra, pero las dos, estar aquí y estar aquí no se puede. Por lo tanto, en fin, pues bueno, yo creo que ya una vez debatido, si quiere, puede contestar, no tenga problema. Pues tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Bueno, me encanta cómo contestas a las preguntas porque sueltas tu perorata, pero las respuestas son escasas. O sea, fecha para arreglo de caminos no hay. Yo he dicho que ahora que habían llegado los fondos, y te he dicho qué fondos han llegado, nos vuelves a soltar todo lo que debe, que cada pleno te gusta soltarlo. Estupendo. Tú estás en Madrid, tú estás allí relacionado. Yo soy una pobre concejal de un pueblo pequeño de Teruel, ¿cómo voy a hablar con esta gente? ¿Tengo que hacer yo una labor que tú tienes mucho más acceso? Pues ya lo intentaré. No te preocupes. Te he preguntado que una era esa, otra era por qué se han pagado facturas que no eran necesarias para justificar subvención, se han pagado antes que otras con fecha de registro bastante anterior. De la noticia, por supuesto que un alcalde tiene que hacer la labor que tú haces. Si hace falta suelo, hay que buscarla. Pero no hay que decir que ya se está modificando porque yo cuando llegué con esta noticia a la técnico me dijo no, no se puede modificar el plan así como así. Por eso te lo estoy diciendo. O sea, una cosa es lo que tú haces y otra cosa es lo que dice la noticia. Por eso te he dicho las palabras reflejadas tuyas. Si son verdad o no son verdad eso lo sabes tú y el periodista. Y esas modificaciones pues lógico si se espera demanda de viviendas o de empresas que quieren construir pues las tendrás que hacer normal pero decirlas en plazo. No se está haciendo una modificación del plan se está estudiando un proyecto o lo que sea para intentar esa modificación que es bastante diferente. Y mi pregunta era de cuánto tiempo estamos hablando una vez que se inician realmente esos trámites. Tampoco las contestado. De los pinos. Cierto que había yo cuando en el rato que estuve que tampoco estuve todo el rato una persona dijo el alcalde no coge el teléfono y yo fui y le dije está yendo a Zaragoza con la esperanza porque lo sabía les habrás pillado por el trozo de hija sin cobertura. Esa fue mi acusación hacia vosotros porque yo no me gusta meter polémica donde no la hay. ¿Qué más? Lo mismo cuando las deudas eso ya lo hemos dicho y lo del informe del pino cierto que no es necesario pero ya que no tenemos técnico cuesta muy poco asegurarse y hacerlo bien. Simplemente eso. tú sabes muy bien cuando se tuvo que cortar el pino de la Casa de Cultura estabas en la oposición se supone que tenderarías de todos los trámites todos los procesos que se siguieron si se siguieron entonces ¿por qué no se han seguido ahora? ¿por qué ahora puedo hacerlo porque sí? Pues muy bien lo habéis hecho porque sí ya está bien hecho está lo habéis hecho. Pues muchas gracias La verdad ¿es falso lo que digo? de las deudas lo que se la deuda a este ayuntamiento ¿sí o no? Pero yo le pregunto ¿es falso lo que estoy diciendo? ¿es un problema derivado de eso ¿sí o no? Pero yo le pregunto ¿es un problema derivado de ello ¿sí o no? ¿usted cree que este ayuntamiento tiene el dinero tiene el dinero encima de la mesa para proceder al pago de proveedores? ¿claro? ¿claro? Ya me gustaría ¿y qué se piensa? ¿que no me muevo yo en Madrid para esto y para mucho más? ¿pero usted se imagina que no me muevo? pero es que es que la función mía la función mía es esa pero también la de ustedes porque ustedes también tienen representantes en la provincia de Teruel también tienen representantes en Aragón y también tienen representantes en el gobierno de España ¿o no? o sea no tienen el teléfono claro es que claro que sí yo tengo la responsabilidad de la gestión oiga pero aquí hay que empujar todos porque no es un problema no es un problema de una mala gestión es un problema del retraso de la llegada de unos fondos de otras administraciones al ayuntamiento de Calanda hoy había una crítica de sus compañeros en las redes o en un periódico en el periódico de Aragón o en la comarca o en el diario de Teruel en el que decía que las administraciones las de todos partidos había un retraso en cuanto a los pagos que reciben los municipios había o sea ellos lo afirmaban no lo afirmaba yo lo puede leer se lo puedo pasar quiero decir claro que sí ya me gustaría proceder al pago y no demorar las facturas pero bueno le vuelvo a repetir hemos pasado una situación complicada todavía lo es pero poco a poco va a ir mejorando y en cuanto lleguen los fondos pues vamos a agilizar y vamos a proceder al pago más pronto que tarde oye no estamos modificando con el servicio provincial de urbanismo de Teruel no estamos en contacto telefónico para ver cómo es posible plantear esa modificación en el servicio provincial de urbanismo no lo estamos haciendo no es que usted dice que no es verdad no lo estamos haciendo usted viene usted viene no se preocupa viene al ayuntamiento le pregunta a la secretaria por cierto yo tengo mi teléfono abierto las 24 horas del día igual me puede llamar y preguntar oye Alberto es verdad que estáis haciendo esto yo se lo puedo decir yo no recibo ninguna llamada ni suya ni de sus compañeros yo sigo siendo el mismo yo puedo recibir y puedo informar pero oiga yo lo que no puedo estar es detrás de ustedes informándoles todo el día hay los cauces reglamentarios hoy hemos hecho comisiones hemos hecho juntas de gobierno hombre no hay la información es que usted es que su obligación es informarse informarse y viene aquí dando tumbos unas cosas que le han sonado otras que le han dicho unas que me han dicho nunca dice quien se lo ha dicho siempre me han dicho me he enterado bueno y ha hablado y otra vez con el informe el informe de los pinos oiga usted ¿me preguntó alguien por el informe del pino cuando se cayó en la oliva gasque? ¿o me preguntó alguien con el informe de los pinos que cortamos en el polideportivo de allá afuera? ah es que como había causado un daño allá no había que solicitar informe y ahora porque se hace para que no le cueste al ayuntamiento un dinero extra ahora sí le vuelvo a repetir usted se hace responsable si se caen esos pinos y del daño que produzcan a poquinar y poner dinero para reparar eso claro es que esa es nuestra responsabilidad y nosotros tenemos que hacerlo de la mejor forma posible con el menor daño moral posible es verdad pero nuestra obligación es ejecutar y no mirar para otro lado no mirar para otro lado ejecutar que al final nos han votado para eso vuelvo a repetir algunas decisiones se acierta y otras no somos humanos y eso cada cuatro años vienen los ciudadanos del municipio y tienen la elección la posibilidad de elegir a su alcalde y a su oposición no tenga prisa dentro de tres años y medio habrá otra vez elecciones pero mientras nosotros estemos aquí tenemos que ejecutar y tenemos que desarrollar iniciativas generar actividad darle lo mejor a los ciudadanos de Calanda porque para eso nos han votado si miramos para otro lado y no hacemos caso mismo que se nos vienen presente pues mal haremos mal haremos pero vuelvo a repetir no se puede estar en misa y repicando a la vez porque al final lleva a la conclusión en una incongruencia por parte de ustedes dicen una cosa y la contraria aquí dicen una cosa están de acuerdo salen y dicen la contraria hombre hay que ser también coherente también con sus con sus decisiones en fin bueno pues ya llegado al final y sin más asuntos que tratar pues primero agradecer a nuestra secretaria a Maite que pues bueno por cuarto mes consecutivo cuatro plenos y eso quiere decir lo digo muchas veces y es verdad que al final pues que los servicios técnicos del ayuntamiento trabajan y por tanto nos obligan a ir a plenos para resolver temas como tan importantes como los de hoy agradeceros también a la presencia de todos los concejales excusar nuevamente al concejal a José Ángel Galve agradecer a quienes nos acompañan y también pues dar las gracias a todos que nos ven a través del medio de comunicación de la comarca así que por mi parte nada más desearos unas buenas fiestas de Semana Santa a todos sobre todo que el tiempo nos acompañe que sigamos haciendo gala pues de esa tradición tan importante que todos los calandinos tenemos dentro y sobre todo pues eso que podamos disfrutar con nuestros familiares amigos así que sin nada más se levanta la sesión muy buenas noches